Hola, Lilian. Saludos, saludos. Muy bien. Estamos aquí en la revista de Medicina y Salud Pública y queremos hablar con usted, que es una persona muy importante en este tema de la vacunación, portavoz de Voces, para que nos hable de la vacuna de COVID, que todo el mundo está esperando que llegue a Puerto Rico. ¿Hay una fecha cierta para la llegada de la vacuna, Lilian? Bueno, con la aprobación de la FDA en calidad de emergencia en el día de hoy, de lo cual estamos sumamente complacidos, esperanzados, ¿verdad?, de que ya se pueda comenzar la planificación, ¿verdad?, es que en el mismo día de hoy, entre el día de hoy y mañana, empiece la distribución a los 50 estados, incluyendo a los territorios de Puerto Rico. Así que existe la posibilidad de que la vacuna esté llegando a Puerto Rico, posiblemente en los próximos dos o tres días. Esto lo tiene a cargo tanto el Departamento de Salud como la Guardia Nacional. O sea, estamos hablando de que en el fin de semana va a llegar la vacuna. Deberíamos estar esperando que las primeras dosis estén llegando a Puerto Rico durante el fin de semana. Eso es correcto. ¿Y cómo va a empezar el proceso? Es decir, ¿a dónde van a llegar? ¿Quién las va a administrar? ¿Cuál es la prioridad? ¿Cómo va a ser esto? Bueno, pues yo creo que esto es un tema que se ha estado, ¿verdad?, dialogando durante toda la pasada semana. La Guardia Nacional ha comunicado, el Departamento de Salud ha comunicado. Así que básicamente voy a ser portavoz de lo que las agencias estatales y federales han comunicado para la población. La vacuna debe estar llegando a Puerto Rico en los próximos días. Va inmediatamente a quedar custodiada por la Guardia Nacional de Puerto Rico. De ahí va a comenzar, bajo el mando del Departamento de Salud, la distribución en lo que es la fase 1A en los hospitales de toda la isla de Puerto Rico. No importa si son hospitales públicos u hospitales privados. En esta fase, que es la 1A, van a estar vacunando a todos los que son los empleados esenciales y los empleados clínicos y médicos dentro de estas instituciones, incluyendo desde, como decimos por ahí, desde el que limpia el piso hasta que administre el hospital. Cada hospital tiene que establecer su plan, ¿verdad?, de cómo va a ser esa fase dentro de la institución. Va a solicitar las vacunas a la Guardia Nacional y la Guardia Nacional, basado en las directrices que del Departamento de Salud, estará haciendo la distribución entre los, creo que son 78 hospitales. De la misma manera, y de manera posiblemente unos días después, pues entonces, de acuerdo a cuando llegue la segunda, el segundo envío de vacunas, sorry, el segundo envío de vacunas, entonces empieza lo que es la fase 1B, que viene siendo la visita y llevar la vacuna a los centros de cuidado prolongados y a las égidas. Esta fase 1B la tiene a cargo la cadena de farmacias Walgreens en Puerto Rico y en los Estados Unidos CVS, no tengo información de que CVS esté ya integrado en esta parte 1B. Luego de esa fase, o tal vez inclusive pudiera ser de manera simultánea, pues entonces empezaría, esto va a depender de cuántas vacunas vayan llegando, ¿verdad?, en cada envío, y ese número no lo tenemos claro todavía. En esa fase, empezaría luego la fase 1B, que viene siendo lo que son los fair responders y los empleados esenciales. En la primera fase, ¿cuánta gente se supone que va a adquirir la vacuna en esa primera fase? ¿Hay algún cálculo? Bueno, por lo menos en la parte de los fair responders y los empleados esenciales, que es donde VOCES va a estar colaborando con la Guardia Nacional, estamos hablando de sobre 600.000 personas a nivel de toda la isla. Y es importante, ¿verdad?, que identifiquemos. Y en los hospitales estamos hablando posiblemente, son 78 hospitales, vamos a ver que cada hospital pueda tener mínimo, ¿verdad?, 500, 600, 700 empleados como mínimo. Yo me atrevería a decir que son aproximadamente más de 1.000 por hospital. Ese número yo no me he envuelto en la fase hospital, así que no tengo esos datos en particular, pero pudiéramos hablar de otros miles de personas. Entonces, después que hagamos esa fase, arranque la fase 1A y 1B, pues entonces empieza lo que vendría siendo la población en general. Esta fase va a depender de gran medida en la medida que el CDC, ¿verdad?, y el gobierno federal vaya liberando la cantidad de vacunas que cada estado y territorio puede recibir. Estas tres fases deben terminar, ¿en qué momento? O sea, ¿cuánto ustedes creen que...? Pues más o menos, ¿verdad?, las conversaciones en las que he participado, pudiéramos estar hablando de que estaríamos, ¿verdad?, tenemos la expectativa de tal vez terminar para finales de febrero, pudiera extenderse un poco más. Mira, yo creo, Luis, que aquí lo importante es que cada una de las personas que entra en cada fase para vacunación tenga la disposición de vacunarse. Esta vacuna no va a ser una vacuna mandatoria, pero sin embargo, si nosotros queremos reabrir el país y nosotros queremos recuperar, el abrazar a nuestra familia, el poder tener fiestas familiares, el poder regresar a un cine, el poder regresar a todo lo que es nuestra vida normal, todo el mundo va a tener que cooperar y en la fase que nos corresponda recibir la vacuna. Así que nosotros podemos planificar, ¿verdad? El gobierno puede planificar, la Guardia Nacional puede planificar, pero a los que les corresponde recibir la vacuna también tienen que tomar una decisión y planificar. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si esas fases se atrasan, pues nos van a atrasar todo, ¿no? Así que yo creo que tiene que haber aquí un compromiso, un compromiso de país de todos nosotros, ¿verdad? De los que vamos a estar del lado de la inmunización como de los que van a estar recibiendo la inmunización. Por otro lado, Lilia, ¿cuál accesible en términos económicos es la vacuna? Porque mucha gente está asustada pensando que la tiene que pagar, pensando que es costosa, pensando... Luis, esta vacuna es completamente gratis para toda la población. Si usted es rico, si usted es pobre, si usted tiene plan, si usted no tiene plan, si usted no tiene acceso a servicios de salud. Es más, si usted es indocumentado. No importa, no importa la situación económica que usted pueda tener, esta vacuna es completamente costeada y financiada por el gobierno federal de los Estados Unidos y va a estar disponible, ¿verdad? En las escalas como las hemos estado hablando, disponible para toda la población. Sin embargo, ¿verdad, Luis? Te tengo que mencionar que es importante lo que acabo de mencionar hace unos minutos. O sea, Puerto Rico se le ha asignado un millón de vacunas y nosotros somos una población de sobre tres millones. Así que yo no quiero para nada decir que no vamos a tener vacunas suficientes. Seguramente, posiblemente nos asignen luego de más. Pero este es el momento de que si usted entró en uno de los grupos de prioridad para vacunarse, piénselo bien el no querer recibir la vacuna por miedo, por temor, por desinformación, porque me han hecho cuatro cuentos, porque soy una persona que tengo miedo, porque muchas de estas dudas que podamos tener es temor. Oriéntese con su médico, oriéntese por las fuentes fidedignas para que podamos aclarar esas dudas y podamos tomar la decisión de cuando nos toque la puerta y nos diga, te toca vacunarte hoy, vamos y nos vacunemos. No debe nadie tener miedo a una reacción muy fuerte de la vacuna. Bueno, porque el COVID es fuerte, entonces la reacción va a ser. Mira, Luis, te comento que de acuerdo a la poca literatura que ha salido, porque estamos manejando una vacuna aprobada en categoría de emergencia, sin embargo, esto no es la primera vez que pasa en los Estados Unidos, el tener que aprobar un medicamento de emergencia así que hay otros casos que se han visto aprobados de la misma manera. Pero la data que ha presentado, tanto la vacuna de Pfizer como la vacuna de Moderna, básicamente han demostrado un perfil de seguridad por encima de lo esperado, han demostrado un perfil de protección, o sea, de eficacia, por encima de lo esperado. Así que nosotros, ¿verdad? Los salubristas y las personas que estamos envueltas por muchos años en el tema de vacunación, estamos muy esperanzados en que nosotros podamos implementar este plan de país y que podamos lograr, que es donde está la clave, ¿verdad? Lograr vacunar por lo menos el 60% de nuestra población para que nosotros volvamos, podamos volver otra vez a la normalidad. O sea, podemos asegurarle a la gente que nos ve y nos escucha que no hay riesgo de muerte al administrarse la vacuna, al recibir la vacuna, porque esa es mucha, mucha gente... Lo entiendo el miedo, pero realmente, Luis, en mi caso personal yo te tengo que decir que inmediatamente a mí me digan, Lili, hoy te puedes vacunar, yo voy a ser de las primeras, que me voy a levantar la mano para vacunarme, porque si yo tengo miedo, Luis, de ponerme una vacuna, pues entonces yo tengo el mismo miedo de estar expuesto en la calle para que me dé COVID y me muera. O sea, los números de muertes que hemos tenido no son números, son personas, son familias que han perdido dos, tres miembros, son comunidades, o sea, se nos va la vida. Si nosotros no... Se nos va la vida no solamente con las muertes, con lo económico, con nuestras escuelas, con nuestra educación, o sea, yo creo que cada familia tiene que sentarse y evaluar el riesgo que vamos a correr versus el beneficio que vamos a tener. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, salgo, compartí esta mañana con una amiga, por ejemplo, mi esposo y yo somos solos en casa porque ya nuestros hijos se fueron, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, yo salgo todos los días a trabajar y mi esposo se queda en casa. Así que yo pudiera estar perfectamente contagiándome con COVID de manera... Y teniendo una enfermedad sintomática y regreso a casa y lo puedo contagiar. Yo a lo mejor puedo pasar el COVID sin que me dé mayores consecuencias, pero él se puede morir. Así que yo creo que esto es un examen de conciencia individual y personal que cada individuo tiene que hacer pensando en ti, en tu familia y en tu comunidad y en tu entorno para que tú protejas. Yo veo tantas y tantas personas compartiendo las redes sociales, fotografías de reuniones familiares y esto es como un poquito como el cuento de... El cuento de que... De que la gente extraña no la... No la... ¿Verdad? Son los feos. Pues aquí está pasando un poquito de eso, ¿no? Aquí está pasando que compartimos con el amigo, con el vecino, con el hijo, con el abuelo, sin pensar que nosotros pudiéramos estar contagiados con COVID y podemos contagiar hacia adelante. Así que la única solución, ¿verdad? Que a través de la historia... Porque esta no es la primera vacuna. Nosotros tenemos 17, 17 diferentes vacunas que nos administramos a través de toda la vida. Así que yo, por lo menos, le he llamado como coalición y a miembros de todos nuestros miembros es que reflexionemos, es que evaluemos y que cuando nos toquen la puerta y nos digan hoy te toca vacunarte, levantemos la mano y digamos a que estoy presente. Siempre y cuando, ¿verdad? Siempre consultando con tu médico, consultando con tu profesional de la salud. Así que nosotros estamos preparándonos para que ese gran día de que se administre esa primera vacuna podamos comenzar este proceso de vacunación. ¿Y en qué posición de la población puertorriqueña tiene que vacunarse para que la vacuna sea efectiva para nosotros en términos de detener la pandemia en Puerto Rico? Pues mira, tenemos que recibir la primera dosis, ¿verdad? Y en el caso de Pfizer, 21 días después, recibir la segunda dosis y a los seis días, si no me recuerdo bien, ya tendrías desarrollada la inmunidad de tu cuerpo. Obviamente, yo no puedo garantizar ni nadie puede garantizar que esa inmunidad nos va a durar años. Eso lo vamos a ver, ¿verdad? En el proceso porque estamos hablando de una enfermedad muy novel, muy novel. Y la que vamos a ver es Pfizer, la que vamos a tener aquí en la de Pfizer. esta semana también se va a estar viendo la de Moderna, ¿verdad? Esperamos que entre los próximos cinco días se va a ver la de Moderna. Entonces, la de Moderna tiene un, son dos dosis también, la única diferencia que en el caso de la de Moderna es la primera dosis y a los 28 días la segunda dosis. Así que es bien importante cuando a usted lo vacunen que usted guarde su tarjetita, que sepa qué vacuna específicamente la administraron porque no las podemos intercambiar. Si le empiezan su dosis con Pfizer, se queda con la de Pfizer y si le pusieron la de Moderna, le ponemos la de Moderna. La pregunta que yo hacía es para que Puerto Rico esté realmente en camino a detener la pandemia localmente o nacionalmente, como se le quiera llamar. ¿Cuánta gente se tiene que vacunar? El 70% Nos tenemos que vacunar entre el 60, entre el 60 y el 70 por ciento de la población tiene que estar vacunada para que nosotros podamos controlar la pandemia, para que nosotros podamos realmente lograr controlar la enfermedad en la medida, ¿verdad? La medida, esa es la recomendación del CDC, es la recomendación también de las entidades internacionales que la vacunación tiene que llegar. Por ejemplo, Luis, nosotros en Puerto Rico no vemos un caso de sarampión, no porque el sarampión desapareció, sino porque Puerto Rico tiene casi el 80% de nivel de vacunación de sarampión. Puerto Rico no ve casos de tétano porque Puerto Rico tiene el 80% de la vacuna de TV. Así que nosotros tenemos unos niveles de vacunación extraordinarios para el resto de todas nuestras vacunas. Ahora nos toca una vacuna nueva, pero es una vacuna estudiada donde miles de científicos han estado envueltos los pasados meses. Así que tenemos que tener las respuestas de 60 a 70% de la población inmunizada. Bueno, por otro lado, ¿dónde se va a administrar estas vacunas? ¿En las farmacias? Hay gente que está hablando como en las películas, ¿verdad? ¿De auditorios públicos o de parques o de facilidades? O sea, ¿cómo se ve en las películas? Mira, en la fase 1A son los hospitales que se han entrenado para ofrecerle la vacuna a sus empleados y al equipo de trabajo que trabaja en estos hospitales. En el caso de la 1B va a ser la cadena Walgreens que va a estar llevando la vacuna directamente a los centros de envejecientes y a las égidas. En la 1C, la Guardia Nacional tiene un plan establecido para abrir unos centros de vacunación. De hecho, ¿verdad? Nosotros hemos estado ensayando los pasados tres meses llevando la vacuna de flu en la metodología que se va a estar usando la vacunación de COVID. Así que ya ellos están planificando cómo va a trabajar este ejercicio. El general lo ha explicado claramente. Se van a estar abriendo 11 sites de manera progresiva. Estos sites van a ser mayormente como te expliqué ahorita para los fair responders y para los empleados esenciales. El hecho de que llegue la vacuna no significa que el contagio que ya ha comenzado y que viene de semanas atrás con las actividades que hemos tenido pues no siga, ¿verdad? O sea que hay que seguir previniendo, hay que seguir evitando el contagio. Eso es cierto. Eso es totalmente cierto, Luis, y es un buen punto porque, por ejemplo, vamos a poner que a mí me vacunan el lunes que viene, yo no voy a quitarme mi mascarilla, yo tengo que continuar con mi mascarilla hasta que yo termine mi proceso de vacunación. Así que el llamado aquí es a que no veamos que la vacuna simplemente fue aprobada y va a ser una varita mágica que nos va a cubrir como un mantio y va a decir ya Puerto Rico está libre de COVID. Nosotros estamos en un código naranja y pudiera existir la posibilidad de que estemos en un código rojo dentro del mapa. Así que tenemos que ser conscientes, tenemos que ser responsables y como lo traigo para la vacunación lo traigo. El uso de mascarilla es necesario, el uso del distanciamiento social es necesario, el lavado de manos es necesario, tratar de evitar las fiestas, ¿verdad? Grupales, familiares, así que es importante ¿verdad? Que mantengamos eso bien, bien, bien claramente todo el mundo. Gracias, Lilia, gracias por estar con nosotros. Vamos a transmitir parte de esta entrevista por Radio Isla 1320, pero nos gustaría también tenerla en Radio Isla, así que la vamos a invitar. Cuando guste, estamos en la mejor disposición de colaborar. Y estamos aquí desde la redacción de MSP Ponce, estas y otras noticias las puede accesar en www.medicinaysaludpublica.com y en nuestras redes sociales Twitter, Facebook, en revista MSP, La Ciencia es Noticias. Gracias, Lili. Muchas gracias.